Música Hay grandes diferencias entre un ojo de pez y un gran ojo. Ambos son mientos ideales para arquitectura, ideales para paisaje. Pero en el caso del primer, en el ojo de pez, las líneas que deberían ser paralelas tienen una turbasa. En el gran angular, que está corregido, esto no ocurre. Y estos ejemplos los podemos ver a continuación. Música 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 Música